Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de El Oscuro de la Fuerza, aquí estamos con un capítulo nuevo de Dark Souls 2 con esta guita Magatriz y bueno, aquí estamos, vamos a hacer esta zona, sí, vamos a hacer esta zona, estoy pensando en cambiarme la Uchi por otra espada, porque la Uchi no me convence mucho, pero bueno, fuera de que me he estado farmeando por aquí un poquito, ayudando a otra gente y también me he ido a otro lugar, he echado un Ascua y he conseguido un hechizo nuevo, vale, bueno, un nuevo vamos a mirar un hechizo, no, no, fe, bueno, aquí, este, la lanza de alma, solo tengo cuatro bueno, estoy escuchando muchos ruidos por aquí, ah, mira, aquí hay quien ha puesto la invocación del Diagón, en fin, debía descansar un poco en la hoguera para curarme esa vida, bueno, tampoco me está faltando vamos para allá, que hago así, vamos para allá, esta zona tan divertida, tan guay, tan chula, ay, sí, a ver, colega, vas a venir, sí, ahí viene venga, colega, si me suelgas tu katana, a lo mejor la uso no, 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 pero que no huyes de mí, tío, qué gallina que eres, eres un gallinote la, 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 voy por aquí, voy por allá, hola, amigote por qué huyes de mí, en serio, son unas gallinas pero no me pegues son unas gallinas, que pegues de traición coge eso, yermo de caballero alone vamos, por aquí, eso lo rapiñé, ¿no? sí, lo rapiñé, eso ya luego lo rapiñaré la llave esa, tampoco es que me importa mucho ahora mismo venga la, 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 voy a coger esto de aquí frichas de fuego, me viene muy bien vamos adelante hola, amigote toma, jajaja, te he hecho pupita mira, la katana de acero medio es que las katanas en este juego son completamente ridículas en el sentido de que su durabilidad es de risa 40 ya la otra es como que dura son de risa, en serio la katana de acero medio 40 también y pesa más jajaja porque y la notachi 20 son de risa, en serio el estoque del caos a lo mejor a lo mejor lo uso no sé o de ricard no lo sé no lo tengo muy claro todavía a lo mejor voy cuando tengo unas comas más a por ella de araña como yo la llamo cuando me sepa su nombre de memoria lo diré venga eso es esto fuera vamos oh, hay que viene un amigote viene con muchas ganas de venir a jugar conmigo ala, venga uno no dos hijo del foodie a que me ha matado y todo odio a los arqueros en esta zona ay los arqueros en esta zona como los odio ay como los odio venga que te quedo con un golpe toma ala esta zona los arqueros son muy con canalices básicamente sin más y sin menos eso me gusta que falles que falles eso me congratula abajito y ese de ahí es el peligro ese de ahí es el peligro vale vuelvo de reparación y no sé qué más venga vamos para acá vamos para arriba venga para arriba ay vamos para arriba que mis amigotos me están tirando muchas flechitas vale fuera se me vendría bien en tener flechas de veneno para notarlo de ahí a flechazos anilla de vida anilla de eso titiriante ay no sé el nombre a ver para acá oye tío déjame en paz ya estamos con tu me estás poniendo de los nervios me estás poniendo de los nervios colega no me gusta pelear aquí con esto gente hasta luego vale jolines que puntería que tienen en serio que puntería que tienen los colegas a ver con cuidado y con calma mira pueden buscar a alguien que está ahí esperándome ahí diciendo hola quiero ayudarte uy 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 me quedo aquí que venga el amigote ahí viene venga amigote ven para acá que lo estás deseando ven para acá venga ven ven hay que tirar otro amigote entonces voy a tirar esto polio no viene me gustaría saber dónde se ha ido el otro es que no quiero gastar bueno no quiero gastar pero bueno ala ha sido el otro esto va por aquí no sé no sé dónde se ha ido no tengo ni idea pero no me gusta nada no me gusta nada porque no sé dónde está vale voy a cerrar aquí por si acaso viene ahora me voy a abrir puertas y me la abre ya lo verás me voy a saber abrir puertas y me la va a abrir y me la va a montar vale vamos por la quina vale voy a poner por el boss luego haré esa zona de ahí de ahí arriba como voy de vida vale voy a full ¿por qué te llamo? porque tengo parkinson ¿por qué sois tan chicos de putin? dejadme en paz no veo un pimiento me van a tirar lo sabía es que es que no sabía es que no sabía me cago en todo lo que se venía odio a esos tíos los odio a muerte sí ocho minutos y ya estoy muerto y estoy muerto estoy muerto malditos bichos bueno vamos a ver por aquí vamos a hacer la asina aquí voy a invocar el locatier y irme pero veo que no puede ser no puede ser no a ver como mucho voy a invocar NPCs no voy a invocar a gente uy 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 no a ver podemos invocar a gente había visto ahí una señal de alguien que quería que me invocara pero paso principalmente quiero invocar a NPCs y punto y punto fuera de cámara bueno puede con otros personajes puede pero solo ¿que bando? meh paso quisiera hacerlo solo vale afuera solo con la ayuda del locatier o cualquier NPC ahí se va el colega diciendo ay ¿dónde estás? que te estoy buscando sé que estás por aquí toma he caído por encima tuyo vamos a ver el coleguita este de aquí vamos por aquí así lo he pedido por la espalda te doy amor sí los caminos hola oye tú déjame en paz tío ven aquí casi me lo ventilo pero no mira aquí me he empacado a alguien hola ¿quién eres? hay una muchacha también es manga como yo interesante los magos a poder que tonto sí mucho soy a ver me va a venir el tío ese que venga para acá es su colega para allá vale a ver su colega está allá atascado no viene para acá míralo míralo ahí viene deseoso ala venga collejón venga más collejones con tu barquito hijo de footing ha fallado hay ha fallado pero tú ¿dónde vienes? me cago en la leche ven para acá ven para acá ven para acá alguien ganar si tú o yo vamos a hacer una cosa son de digo 10 bueno vamos a cambiar esto por por esto sí vamos a ver no me gusta mucho pelear por aquí por el hecho que me pueden tirar abajo ven aquí guapo vale fuera a ver vienen otros dos vale joder son dos cámara vamos a ir para acá voy aquí a un sitio más seguro para mi persona que son dos vale ahora sueltes uno uno solo ¿qué? ¿tienes miedo? ¿no? pues muere bueno vale ahora sueltes me quedan los dos tochos ahí con sus arquitos esperándome con mucho amor con mucho cariño no sé cómo pero te he pillado vale luki vamos a acá luki vamos a acá luki hola señor jeje hola ¿qué tal? hay el demonio de las fundiciones que ya me ha pegado hay no me acuerdo de su primo su primo que está en el DLC del rey hundido o no del otro se llama el ay que no me acuerdo el caballero del uno mira yo lo callé suficientes hombre que enemiga vale ahora se vuelve más justo uy no me acordaba de eso deja mi amiga tío es más canchino ahí así me mola a mí jajaja ya me me come la espéselo en serio no se me mola mucho a ver aguanto es lo que tiene que bien te ayuda la 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 ae me gusta Luqui jeje fácil de muy bien trabajo ay Lucatiel en serio es un personaje que me encanta aguanta bastante la tía bastante es un NPC que me mola bastante voy a hacer esto ya habéis visto que me lo he cargado casi con una magia luego está el otro demonio de fundición que está en el DLC que os digo no recuerdo como se llama el que está el caballero del humo ese es de magia no sé cómo me lo voy a cepillar ya que va a magia el tío vamos a ver si puedo reventar a este saltar ahí como si me voy a caer estoy segurísimo porque es la tuya se ilumina tío yo quiero la tuya no me la tuya es porque salta en serio porque míralo hijo de hijo del mal ahora sí ahora ya te he pillado ya te he pillado ya te he pillado bueno aquí puede pasar dos cosas que me caiga o que no se esté bien o que lo consiga sí no 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 se me pasa lo mismo se me pasa lo mismo siempre me pasa lo mismo ay creo que me voy a caerme siempre en serio no sé cómo me lo monto pero siempre pasa lo mismo ay salto más de la cuenta me parece a mí o no salto o salto de más la fine hunter como se diga bueno un arma de fuerza vale nos piramos de aquí ya voy a hacer una cosita más señor ya he matado vivos no me hace falta tu ayuda sí vamos a descansar aquí bueno voy a subir de nivel y comprar gemas de vida vamos para allá gemas de vida y subir de nivel creo que a lo mejor puedo subirme solamente un nivelico uno o mejor dos no lo sé ojalá dos ojalá dos pero estoy seguro que uno uno seguro a ver aquí sí 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 lo siempre es el mismo yo también te quiero con ello a ver de momento me subiría más la fe para empezar a usar hechizos de de lo diré de oscuridad que usan tanto fe como inteligencia pero me hace falta tener más vigor para tener más peso por un lado me hace falta tener pues adaptabilidad por lo menos por lo menos 20 ahí tener 20 yo estoy más cómodo con 20 ahí subir vida subir el aguante también me hace falta muchas cosas vamos a ver un puntito por aquí otro puntito por acá voy a darte uno aquí si tendría que uno aquí qué tal la estabilidad sube un poquito vale voy a dejármelo así de momento en mi gol quiero subirlo a 10 de 10 no voy a tocarlo más ahí se va a quedar pero con 10 va bien siempre que cuando quiero puedo coger una vasija del alma y reiniciarlo todo si me puedo hacer eso me había falta con margen más de vida vamos a reforzar tengo para reforzar no no esto es un titenguita de centelleantes esto que del caos ay cómo conseguía yo la hoja del caos no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo la hoja del caos cómo la conseguía que es una katana que mete mucho pero no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo donde se conseguía tengo memoria de pez son 24 me casi siento lo que se menea ay puedo comprar algo más tengo aquí algo para comprar algo más bueno si puede constar esto no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo que soy mujer ahora ya me voy un poquito más seguro un poquito más contento un poquito más feliz un poquito más contento y un poquito más feliz hemos matado ya al demonio de fundición vamos adelante mataremos a su primo el de zumozo el primo de zumozo dale a ver para acá que lo voy a matar aunque le quita estoy aquí atrás uy no me des con eso 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 pero si estaba detrás ya que fujero que juego más fujero si estaba detrás tuyo mira te dejo tonto ay que me voy a dejar tonto de a mi si 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 venga va que no coleguita que estás muerto hombre es una de mi magia contra ti con uno dos y para allá bueno mejor con la katana le hago más daño no lo sé dos ahí muy bien con dos que lo voy a subir cuidado ala hasta luego Lucas anillo de filos más uno bueno eso me ayuda a meter un poquito más de daño y no lo llevo equipado el mío jeje yo que no lo puedo equipar porque pesa más por eso no lo puedo llevar anillo de filos aquí ah si que lo puedo llevar si ya estoy en mi límite de peso prácticamente esto me sube inteligencia para meter un poquito más de daño bueno vamos para acá bueno luego más adelante pues cambiaré anillos y eso de momento es lo que tengo no la porquería pero bueno jejeje no tengo niñas mejores en serio no tengo niñas mejores vale vale vamos para acá tengo dos amiguitos en el fondo me preocupa más porque rompe el suelo y como yo soy tan paquetón saltando hombre pegue hijo del mal nos dejamos al mismo tiempo es que somos juntos pues eh vamos a ver necesito eso de momento y que eso también de momento solo para llamar su atención vale a ver que viene cambia quítate esto que viene que viene que viene ahí bueno que no no hace falta que la apunte no no creo que eso nada de él pierde el fuego de dragón vale vamos para acá vamos para acá vamos para allá vamos a ver disparamos miércoles que no llego jajaja en serio que me está diciendo que a ese no llego desde aquí vale ya está que que pasa colega vale ahora para abajo hasta luego vale dos por uno toma y toma vale a ver si soy listo se quemará no no se quema vale a ver vamos a esperar se apaga el fuego yo corro como una caquina luego cuando tenga más no sé más vida o yo que sé puede que vaya por la tormenta del caos hay que ser muerto venga venga señor venga y fallo como un campeón ahí que muera ya vamos vamos para acá vamos para acá venga a ver con la suerte que tengo este hombre con mi otro personaje que está jugando una piramantica que estoy descubriendo que las piramancias aquí no vayan torturos me dio su su casco pero no sé por qué con este personaje no me lo va a dar toma 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 un poquito de amor tenme ese amorcito das vueltas muy lentamente colega y ahora estás a huevito para hacer eso a huevito es lo sabía no me lo da te lo suele dejar te lo suele dejar pero como yo tengo la suerte de que cuando estoy llevando no me suelta las cosas es lo que hay sí es lo que hay la suerte la suerte mía es que tengo mucha suerte bueno vamos a ver con las flechas que tengo creo que con esto tengo más que suficiente el arco este mismo con las que tengo tengo más que suficiente creo para enganchar y envenenar si les doy claro jolines a ver vale ahí estoy con el veneno a esperar un poquito venga va vale ahí va ahí va el veneno ahí va el veneno bien bonito eh y muerto vale aparte una flecha ahí está bueno vale muérete tú también venga con calma y tranquilidad muérete que quiero ir a coger una cosa y a irnos de aquí ay mira cómo se muere mira cómo le va la vida mmm se murió y tengo aquí otro amigote hola amigote pero me está disparando torcido y me da qué suerte qué suerte anda muérete ya anda muérete ya que tengo una suerte me veas tú la suerte que tengo te mueres venga va muérete muy bien ay me gusta sí hay que hacerlo con calma con tranquilidad y asegurando la muerte sí de ellos nada mía ay guianacha de caballero medio si fuera a fuerza me moraría y además creo que si voy a fuerza el verdadero espadón de luna es lo que voy a usar yo epale por aquí ni nada es que esta parte la tengo que hacer muy despacito porque yo con lo manco que soy seguro que me caigo abajo el todo a la lava o si no me caigo con una plataforma y me mato directamente con lo manco que soy yo y estas cosiglas vale por aquí ahora van a dar los chungos los chungos los chunguete que es esta cosa de aquí ay los chunguete aquí siempre me he caído a la lava siempre a la primera nunca lo he conseguido despacito tranqui 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 anillo que se mete dorado codiciosa vale pues toda esta parte que esta hecha y ahora como bajo no lo ve tengo amiguitos por ahí tengo amiguitos por allá la he liado pero bien ah me ignoran vale eso me gusta que me ignore vale si me gusta que me ignore vale por ahí voy a pasar de ah si si me he ignorado al principio pero ahora viene a tocarme los chungos y ahora no se como voy a hacerlo con el amigote aquí aquí al lado hola amigote no me deja pasar es muy gordo es muy gordo eres demasiado gordo tío muy gordo eres ahora viene la parte divertida esta hoja en el modo hardcore la fastidié con esta hoja si la fastidié por qué no tengo que fastidiar en el modo hardcore y aquí la hago la primera en serio que iba a hacer esto y la hoja me cayó encima a mi no se por qué no se por qué tengo tan buena suerte tan buena cosa que eso donde me pasa a mi bueno vamos a ver para acá uy muy pronto el demonio de fundición el rey el viejo rey de hierro el viejo rey fundición sí los nervios en serio yo ese boss no sé cómo voy a hacerlo a ver lo he hecho muchas veces lo he ganado con un guerrero pero con una paga suelte lo he hecho una vez vamos a ver vamos a hacer esto vamos para acá arriba vamos a toquetear esto vale todo el fuego apagado que es lo importante y yo ahora me tiro a Mayula otra vez para subir de nivel y dejarlo ahí luego ya vendré aquí y ya y ya pues eso ya seguiremos desde ahí pero me hace mucha queacia ¿sabe? a ver creo que me voy a subir esta vez un poco de aquí como veis sube mi arma derecha que si no me equivoco el arma derecha es el bastón mágico si subo otro más sí tenía un sube 16 creo que a 20 el coleguita me da su sed el coleguita de los hechitos de la oscuridad voy a dejarlo por ahí mi arma principal es el bastón mágico ahora mismo tiene un 81 está subido más 5 como veis así que ahora mismo bastón mágico es lo que mete y la katana mete menos que guay en fin voy a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el capítulo si os ha gustado ya sabéis dadle a un like suscribiros y comentar y nada más que deciros que un saludo sobre no ser felices y ¡Adiós!